Bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ-LPL-014-2019 de adquisición de telas, corte, patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tepeclaro, Morelos, Jalisco. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación de coro. Regidora Presidente del Comité de Adquisiciones, Norma de Carmen Orozco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Teotitrán, Jurelal Sánchez Sánchez. Presente. Jefe de Egresos, Atanasio Ramírez Torres. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Presidente del Colegio de Comercio y Ingenieros Civiles de Jalisco AC, el Ingeniero Efraín Ruy González. Presente. Titular del órgano interno de control, la licenciada Celia Tarranza de la Mora. Presente. Sindicatura, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Director de promoción económica, licenciado Ramón Muñoz Loza. Presente, de Loza. De Loza, perdón. Y director de Procuraduría, licenciada Karina Láñez. Contamos con con. Perfecto. Este, seguimos con. Apertura de propuestas recibidas. Redacción del acta de junta de apertura de propuestas. Este, el filo y firma del acta y clausura. ¿Están de acuerdo? No, no, sí. ¿Cuándo? Apertura de propuestas recibidas. Gracias. 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 2 millones 253 mil 146 pesos, punto 17. Repito la cantidad, 2 millones 253 mil 146, punto 17. Marcha la SADCV. Gracias. 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 Observación en la propuesta económica de Indigo la cantidad con letras dice un millón 592 mil 55 pesos con 74 en la cantidad el número difiere de la cantidad por letra se toma la cantidad se toma la cantidad por letra que es 1 millón 592 mil 255 pesos con 74 centavos la primera la primera la primera la primera con 74 centavos entonces no se hace la primera ¿cuál debe ser? como no se le dice 30 pesos más caro aquí está la carta de observación le quiere dañar a alguien decu comercializadora decu SADCB Un millón ciento siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con veintitrés centavos. ¿Verdad? Veintitrés centavos. Más de nuevo. Un millón ciento siete mil cuatrocientos cuarenta pesos con veintitrés centavos. ¿El número? ¿Más de nuevo? ¿El número? Sí. ¿La cante de la letra? Sí, ¿no tiene? ¿Uno mayor el consumo? ¿No tienes claro? ¿Me permiten un momento para levantar el arte? Nada más los originales. Ah, sí, sí. ¿Me permiten dar la lectura a la acta? ¿Cuál tiene el comentario? Por favor, házmelo saber para corregirlo. Apertura de propuestas de licitación ADQ-LPL-014-2019 para la adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 8 horas con 47 minutos del día 11 de junio de 2019 en la sala de juntas de la dirección de proveeduría municipal ubicada en el local 7 de la central palmenera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con fundamento en el artículo 65 de la ley de compras gubernamentales en la generaciones y contratación de servicios al Estado de Jalisco y sus municipios. 168 y 168 bis del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco se inició con la junta de apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-014-2019 adquisición de tela, porte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del comité de adquisiciones Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rápido Estetales la licenciada Álcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Dámez, en representación de su invitatura el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de ingresos la licenciada Karina de Andaváez, director de Proveeduría Municipal y el licenciado Ramón Muñoz de Rosa, director de Promoción Económica así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman el final la bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González presentando a los asistentes y solicitando las propuestas presentadas Rodrigo Aceves Padilla se desechó la propuesta debido a que no cumple con los requisitos señalados en la convocatoria requisitos generales de los participantes escritos de aceptación de las bases fuera del sol Macala S.A.D.C.B. 2.253.146.17 Carlos Alberto Limón Huerta 1.592.255.74 Comercializadora D.C.A.D.C.B. 1.107.440.23 ¿Alguna corrección? Siendo las 9 horas con 5 minutos se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la caracterización de la licitación ADQ-NPL-014-2019 informándoles a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo miércoles 18 de junio de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas de proveeduría municipal ubicado en el local número 7 de la central camionera y publicado en la página www.tepatitlan.org.mx diagonal proveeduría diagonal licitaciones Yo creo que sería conveniente que quedara ahí en el acta que Rodrigo se fue y quedábamos todos aquí cerrados Sí, vamos a hacer Sí, hay que mencionar ¿Puedo hacer un comentario? También en la licitación pasada hubo un participante que llegó tarde y no se le admitió el sobre en esta ocasión el registro marcaba a las 8.30 se cerraba la convocatoria con un proveedor que llegó después y aún así se registró y está concursando Casi 20 minutos O sea, yo se los hago saber porque ya pasaban las 8.30 que marcaban las bases para que lo consideren, por favor ¿Pueden hacer el acta también eso? Claro Muy bien Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esas dos anotaciones? ¿Se va a acabar el servicio comentario? Sí ¿Se va a acabar el servicio de cada uno? No No, no parece ¿Mándeme? No, no ¿Y en alguna licitación es a mí me ha tocado que ponen un reloj checado? Claro Gracias Bueno, si el reloj checado ahora no hay necesidades, a las 8.30 recoge el liste y sobre Bueno, sobre Y sobre Así es, que estos también nos van a afirmar ¿De que están cerrados? Pues yo digo que era así, pero pues ya quedó Bueno Ya si los abrimos ahí fue que se retiró No, 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 ya se Yo sé que se le gusta regresar así tal cual Aquí se va Los días para la recepción se los lleven No Mejor Mándale un correo electrónico para que tú tengas evidencia de que le solicitaste que venga a recoger sus papeles Y ya si él no viene o no O hace casi un mes su autocorreo Ya estás ¿Se lo manda? Yo no sé No, no se lo manda No, no se lo manda Sí ¿Pasas por favor? No, no se lo manda Sí ¿Qué te firma? La carta de todas, por favor La carta de todas ¿Esta la firma? ¿O que si le tardes, tú sí se aceptó la propuesta? Es que eso le hubiera sido el inicio Muy bien Toda aceptada en el arte ¿Vale? No 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 Gracias. Pues ya, si quedas en todo en el acta, ya lo que lleva con el comité. Gracias. Gracias. Entonces, y asumando de que la manifestación se está haciendo al final del acto, ya que Si no las propuestas se aperturaron, por lo cual yo considero desde el aspecto jurídico que está correcta la ley. Gracias, con permiso. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, ¿listo? Perfecto. ¿Faltas tú? No, ya que no. Ya que no. Entonces ya no faltan. No, pero estos son... Ah, ya. ¿Es que me hice una copia? Sí, sí, pero espérame. No me burles. Sí. No me burles. No me burles. Muchísimas gracias. Y si les estoy en la copia, aquí en la casa se lo puede dar. Gracias, gracias.